18 de noviembre de 2007, Grosse Point, Michigan. ¿Y Nalen? Bill era un exitoso hombre de negocios y había contratado a la entrenadora personal Jenny para que los ayudara a él y a su esposa a estar en forma. Y adentro. Lo que no sabía era que Jenny era una cazafortunas en ropa deportiva. ¿Cómo te sientes, Bill? ¿Vamos a estirar los muslos? Puedo lograr que un hombre me dé lo que yo quiera, pero no me interesa ese tipo de hombre. Me interesan los que pueden pagarme. ¿Por qué saldría con alguien que no puede llevarme a cenar o pagarme la renta? Lo más sensual de un hombre es el bulto de la cartera. ¿Te sientes duro, Bill? Sigue trabajando. Estoy para ayudarte. Jenny era una gran manipuladora. Hacía lo que fuera para excitar a Bill. Estás muy bien para tener la edad que tienes. Gracias. Y para enfurecer a su esposa. Aquí veo un poco de flacidez. Y empuja. Qué impresionante. ¿Acaso te circuncidaron? ¡Dios mío! ¡Qué asqueroso! ¿Qué? Ya me harté de ustedes. El plan de Jenny había funcionado. Pero solo estoy ejercitando. Para celebrar, decidió practicar su técnica malévola. Sería un buen ejercicio para cuando pudiera hacerse con la pesada cartera de Bill. Parece que los billetes de Bill estarán a salvo. Luego de caerse y golpearse contra el suelo, la barra de 70 kilos le destrozó el cuello. Le quebró las vértebras cervicales y le destruyó la médula espinal y la tráquea. Dejó de respirar. Y luego murió. Y adentro. Jenny timaba a los hombres ricos. ¿Exhalen? ¿Cómo te sientes, Bill? Iba en busca de su dinero. Pero todo colapsó bajo el peso de su propia ambición. Número 191 Casa Fracturas Podemos ver las calles de bellas fases de todo esto. ¿Qué es la calle inspiración?